Chicos, bienvenidos al episodio final del modo carrera con el Eibar Hoy ha acabado esta serie Ya he empezado a leer comentarios de El rey del modo carrera está fracasando Que si el United, que si ahora el Eibar, que si no se que Que si te ha quechado el Eibar, que si es un fracaso, que si no se que Bueno, yo creo que os estoy viendo arriba con las criticas Yo creo que os estoy viendo arriba con las criticas Yo como entrenador quiero defenderme De que con el United, en la segunda temporada ganamos las dos copas Y llegamos a la final de la Champions Que perdimos además con esa jugada que anularon en el último minuto Que no se yo que podría haber pasado bien Y yo no se con por qué anularon esa jugada Bueno, y con el Eibar que Con el Eibar a falta de 6 jornadas estamos en puesto de ascenso directo Así que tampoco es que haya mucha crítica aquí Es que me han echado un sinsentido Me han echado un sinsentido del Eibar Y del United no me llegaron a echar Y de hecho hicimos una temporada Que podría haber acabado con el triplete si hubiésemos ganado la final de la Champions El United lleva sin pisar una final de la Champions desde 2011 ¿Vale? ¿Vale, no? Yo vengo aquí a defenderme De las críticas De las críticas a mi persona como entrenador Dicho esto Creo Creo que lo de Eibar ha sido Ha sido una decepción Ha sido Ha sido una decepción Y ha sido algo que no ha tenido que ocurrir Y que ha ocurrido porque el juego está mal hecho Y me han echado principalmente Principalmente El motivo principal de echarme Ha sido no llegar a octavos en final de la Copa del Rey Habiéndome enfrentado al Sevilla en 16 años Es una broma Es una broma que me hayan echado A falta de 6 jornadas Y siendo esa broma Es una broma Pero bueno Es una broma que nos comemos Y empieza la nueva serie Próximo sábado Modo carrera con el Barça Chicos Modo carrera con el Barça El sábado en directo Probablemente a las 7 de la tarde hora española La hora de publicación de los vídeos Habitual Y directo Comenzando Modo carrera con el Barça En el universo del Mónaco Es una continuación Del modo carrera con el Mónaco Y De verdad Yo no sé qué va a pasar ahí Pero creo que va a estar muy guapo Creo que va a estar muy guapo De verdad Así que os espero a todos En ese directo el sábado Comenzando la tercera temporada Modo carrera con el Barça ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a decir? Bueno Intentaremos reconstruir Reconstruir el Barça de Javi El Barça de Adama De Dembélé Y de todos estos Ya veremos qué podemos hacer Con ese equipo Pero hoy vamos a despedirnos De Leibar Que es verdad que ha sido Solo una temporada Pero bueno Vamos a echar un repasito A lo que ha sido La serie ¿No? Como siempre hacemos chicos Bueno Aquí mi plantilla Bueno Es que a ver la plantilla La plantilla está bien Tío Es que la plantilla está bien La plantilla iba creciendo Iba mejorando Hicimos el fichaje de Alejandro Francesc Para la defensa Que creo que era un gran fichaje a futuro El Expósito ya era un gran jugador El de Gese Bueno el de Gese Un poco por las coñas Es verdad que Gese No ha llegado a marcar Ni siquiera ningún gol Pero bueno Estaba por ahí Gese Nico Serrano había venido cedido Y tenía esperanzas Yo de que se quedase En la plantilla definitivamente Bueno Ya vamos a generar todo el equipo Dentro de lo que cabe Y dentro de que No habíamos tenido mercado de verano Y solo habíamos tenido el de invierno Y ya con el ascenso a primera Que entiendo yo Que íbamos a conseguir Pues ya ahí habría habido Probablemente un gran cambio En la plantilla Habrían salido jugadores veteranos Y habríamos traído Otros jóvenes Que Que hubiesen dado un plus Al equipo Pero bueno Este es el equipo No sé El coste de plantilla Si es que hemos hecho Mira son todos del filial Y Francesc Nos ha costado 5,5 Y Gese 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 aquí Creo que no está actualizado No Gese 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 no no es Gese 0 no es Gese fue Un millón fue Un millón o dos millones Fue Gese Bueno no No lo tengo actualizado Bueno da igual Ya la serie se ha acabado Ya me da igual Bueno el palmarés Bueno segundos Y el 16 de copa Claro Es que el palmarés Es segundo Es segundo De hecho mira Os digo una cosa Tendríamos que haber hecho una prueba De irme al Burgos Que era el equipo Que me mandaban Modo carrera con el Burgos Ha habido mucha coña Con el modo carrera con el Burgos Ha habido mucha coña Ha habido mucha coña Con el modo carrera con el Burgos Os ha hecho gracia la del Burgos Os ha hecho gracia Bueno Con el Burgos Deberíamos haber hecho Una prueba De terminar la temporada Y a ver si el Eibar Hubiese acabado en puesto De ascenso directo o no Y es que Aunque no acaben en puesto De ascenso directo Si después asciéndense en el playoff ¿Quién se va a acordar De si ascendiste Primero o segundo O en el playoff? Se van a acordar De que ascendiste a primera Yo en tres temporadas Estaba en Europa Con el Eibar Os digo yo Que en tres temporadas Estábamos con el Eibar En Europa Y nadie se iba a acordar De si yo ascendí primero Ganando la liga Si yo ascendí segundo O si ascendí jugando un playoff Nadie se va a acordar de eso Yo creo que Si nos hubiésemos caído De segundo puesto Que eso estaba por ver Estaba por ver ¿Por qué nos íbamos a caer? Es verdad que veníamos Una racha que no era la mejor Pero Podríamos haber quedado Dos segundos perfectamente Bueno Pues no es el caso De que hubiésemos caído Si acabamos ganando el playoff Que yo creo que a doble partido No nos iba a ganar nadie ¿Quién se iba a acordar De que después Habíamos ascendido Que si primero Que si segundo Que si el playoff ¿Quién se iba a acordar Cuando estuviésemos jugando En Europa? ¿Quién se iba a acordar De si primero o segundo O el playoff? Nadie se iba a acordar Ha sido un despido Que no tenía ningún sentido Bueno Números de la temporada Lo veremos más en detalle Aquí las estadísticas totales ¿Vale? Los que más han conseguido De las diferentes características Ahora veremos todo eso Y las votaciones del once ideal Que Eh Eh Un vistazo rápido Os enseño Un vistacito rápido Pues nada chicos Vamos a ver Como siempre Como he estado preparando ¿No? En los finales de serie De este año Pues esta Estas cositas ¿No? Las estadísticas Vemos un poquito El palmanes de la plantilla Eh El once ideal De la serie Que lo habéis votado vosotros Y el MVP Así que nada Comenzamos con las estadísticas Hemos tenido 41 partidos Habrían sido más Habrían sido 47 47 porque han faltado 6 Eh 1,83 puntos por partido No es una grandísima cifra No hemos sido dominadores De la segunda división Pero la segunda división Es una liga igualada Y Y oye pues Pues 1,83 puntos por partido Pues será el segundo mejor promedio Solo por detrás del almería Es que claro Es que es el segundo mejor promedio De toda la liga 22 victorias Y un 53,7% de victorias Puede parecer poco Bueno ya Pues son los segundos Que más habíamos ganado Es que claro Es que puede parecer poco Pues son los segundos Que más habíamos ganado 74 goles a favor 1,8 por partido Y 52 en contra 1,27 Eso nos ha costado Hemos encajado Bastante goles Pero en general Con todos los equipos Estamos encajando muchos goles Parece que los rivales Siempre los tienen que marcar Y la simulación rápida Es que los goles llegan así de fácil Así de rápido y de fácil Y otro tema La simulación rápida El despido de este viene Por la simulación rápida La simulación visual No habríamos acabado Dos pedidos Ni de coña Esa es otra Esa es otra Comentar Pero bueno Esas son las estadísticas No son grandes No bueno la verdad Son las peores cifras De todas las series Este año Pero teniendo en cuenta Que estábamos con el Eibar Que no es el United Que no es el Monaco en Francia Y que no es el Real Madrid En España Es que claro Es que es el Eibar ¿Sabes? Es el Eibar Y bueno Ya hemos ganado Un poquito más De la mitad de los partidos Que hemos jugado ¿Qué más? El palmarés Pues hemos ganado Nada Vamos al once ideal El palmarés Lo he puesto por la coña No hemos ganado No hemos ganado nada No nos ha dado tiempo De ganar nada No nos ha dado tiempo No íbamos a ganar La segunda división No íbamos a ganar la copa En la primera temporada De hecho Nos habían eliminado Ya de la copa En la primera temporada En el futuro ¿Habríamos ganado algo? Pues a lo mejor Habríamos ganado algo El objetivo era ganar algo Yo creo que sí Que habríamos conseguido Ganar algún título Pero No nos han dejado Once ideal de la serie Al final, claro En series como el Mónaco Como el Manchester United Como el Real Madrid Ya ni hablar ¿No? Vemos a jugadores diferentes Que van pasando Por la posición de titular ¿No? Al margen de los suplentes Van pasando Diferentes titulares A lo largo de las temporadas Aquí hemos estado En una temporada Así que Hombre No puedo engañar Se parece bastante A lo que ha sido Los once titulares de la temporada Pero es que claro Es que es lo que hay ¿No? Es que es lo que hay Es que No había muchas más opciones Pero bueno Vamos a ver El once ideal chicos Comenzando por la portería Y a ver En la votación Solo teníais una opción Así que no podía ser Otro que Cantero ¿Qué criterios he cogido Para los jugadores? Pues a ver Los criterios son los que He cogido con el Mónaco Y United Que son los dos anteriores Que he hecho Que era haber jugado Al menos El 20% De los partidos Cantero era el único Portero que teníamos Porque Joel Comenzó jugando Y lo quité Porque Cantero Tenía más potencial Y después El portero que teníamos Suplente Cuando vendía Joel Era un portero Del filial Así que Y no jugaba Así que ya ves tú La única opción Era Cantero Cantero Puesto a Joel De suplente Porque había que poner a alguien Por no dejar la posición vacía Vamos a los puestos De centrales Aquí bueno Aquí sí podía haber más debate Porque es verdad que Alejandro Francés Llega a mitad de temporada Entonces Venancio había sido El titular Junto con Arbilla Y después Venancio Junto con Alejandro Francés ¿Quiénes habéis elegido? Pues el central derecho Es Venancio La derecha es Venancio Evidentemente Había sido el titular ¿El mejor central? Sí, no Probablemente Probablemente Poco nivel en la defensa Pero Supongo que sí El mejor central De los De los 3-4 Que han estado jugando por ahí Eseita con su lente Porque había que poner a alguien ¿No? No, pero Eseita Sí que estaba en la votación Sí que había llegado A ese mínimo De 20% De los partidos jugados Bueno Venancio titular En la derecha Y en la izquierda ¿Dónde está el debate? Francés o Arbilla Lo habéis elegido vosotros Y Lo habéis elegido vosotros Y dejadme un segundo Porque creo que esta votación Había acabado igualada Sí Esta votación Había acabado igualada Pero yo me estoy Alejandro Francés Yo me estoy Alejandro Francés Porque me parece Que ha sido mejor que Arbilla Y ya está Esta decisión La he tomado yo Creo que es la única Que he tomado yo Creo que es la única Que ha acabado el empate Y he tomado yo la decisión De poner a Alejandro Francés Por delante de Aritz Arbilla Bueno Alejandro Francés A futuro Iba a estar en el once ideal Seguro Si hubiese conseguido más temporada Como no hemos conseguido más Pues ha tenido que competirlo Con Arbilla Y Ha acabado el empate Ha acabado el empate Pero he decidido yo Que sea él el ganador Continuamos con la defensa Esta vez con los laterales En la derecha Tejero Y Correa En las opciones Y ha ganado Pues evidentemente En nuestro lateral titular Álvaro Tejero Por delante de Robert Correa Y bueno pues Tejero Tejero titular No había aquí ninguna duda En el lateral Derecho Como tampoco había En el izquierdo Porque solo puso una opción Y era La de Toño García Toño García Como titular En ese lateral izquierdo Glauder Glauder era el suplente Glauder era el suplente Pero la verdad Un lateral bastante limitado Y normalmente Si había que hacer alguna notación Era Correa El que jugaba a la izquierda Por delante de Glauder Un Glauder Que como digo No llegaba a ese mínimo De partido jugado Y por eso no estaba Incluido en la votación Del lateral izquierdo Pues esta es la línea Defensiva Con Cantero Tejero Venancio Francés Y Toño García Es la línea defensiva Que cerró La segunda parte De la temporada Y la defensa Al centro del campo Cuatro jugadores Nominados a estas posiciones El expósito Sergio Álvarez Oscar Sielva Creo que es Oscar Creo que es Oscar Y Manuel Atienza Pues ¿Quién está a la derecha? Vamos a ver El primer jugador del centro Canto Sergio Álvarez Por delante de Sielva Mira que Sielva No me he disgustado nada Sielva ha tenido Buenos partidos Ha tenido Buenas participaciones Buen rendimiento Pero bueno Al final Sergio Álvarez Ha sido titular Sergio Álvarez Tampoco ha estado mal Tampoco ha estado nada mal Hay que reconocerlo Y al final Se hace con el puesto De titular Es el segundo más votado Porque el primero Chicos En el interior izquierdo Es nuestro gran amigo Edu Expósito Tenía que ser él ¿Quién si no? Yo creo que aquí no había ninguna duda Edu Expósito Uno de los mejores jugadores De la temporada Por delante de Atienza En ese interior izquierdo Es que aquí la duda Quizá la duda Sergio Álvarez Sielva Pero por lo demás Y creo que ha ganado Sergio Álvarez Y con distancia Esos son los interiores ¿Quién es el media punta? Pues el titular Ha sido Akeche Y por ahí puse opciones Puse Edu Expósito Que ha jugado alguna vez Puse a Nico Serrano Que ha jugado alguna vez Puse a Feyasier Que ha jugado alguna vez Pero es que al final El titular es Akeche El titular es Akeche El mejor ha sido Akeche Y tenía que estar En este once ideal De la serie Como suplente Nico Serrano Como suplente Nico Serrano Que podría haber sido Suplente de media punta Suplente de extremo derecho Bueno Es suplente de media punta Porque ahora veremos Quien es suplente De extremo derecho Y como podíamos encajar Todo esto Centro del campo De Expósito Sergio Álvarez Y Akeche También el titular Durante toda la temporada Es que al final Es lo que digo Si hubiésemos estado dos Pues a lo mejor En la segunda temporada Llega otro media punta Llega otro de interior En lugar de Sergio Álvarez Y ahí más Más discusión Más debate Pero haciendo una temporada No había No había mucho donde rascar En el extremo derecho El titular ha sido Ramani Es verdad que Hubo rachas Para Fillo Serrano En esa posición Porque al final Era un jugador Con más potencial Y dijimos Venga pues vamos a poner Fillo Serrano Nico Serrano Ha tenido sus partidos Como extremo Aunque ya estáis viendo Que no va a estar En esa posición Corpas incluso Ha jugado por ahí A pie natural ¿Quién es el ganador En el extremo derecho? Pues chicos Es Ramani Ramani el francés Titular en ese extremo Derecho Ha sido el más votado Seguido de Otro jugador Que no está como suplente Porque es titular En otra posición Y ahora ni más ni menos Que de Corpas Ramani Corpas Fillo Serrano Nico Serrano Eran un poco Las opciones De los extremos Al final el más votado En la derecha Ha sido Ramani Y el segundo Corpas Y en la izquierda El más votado Corpas Así que ha puesto Corpas en la izquierda Y de suplente Y de suplente Apuesto al tercero Que en ese caso Era Feo Yassir ¿No? Feo Yassir Mira que ha tenido votos Mira que ha tenido votos Pero Claro Al final Ha sido un jugador Disperso Disperso De que ha jugado De la derecha Ha jugado De la izquierda Ha jugado De la media punta Y al final Pues no se ha hecho un hueco En el auce ideal En ninguna de las posiciones Le ha pasado un poco eso Le ha pasado un poco eso ¿No? Que ha jugado Aquí, aquí, allí Y al final En ningún sitio titular Feo Yassir Que queda como El tercer extremo Digamos Y que ha dado Un gran rendimiento La verdad Ha dado un gran rendimiento Feo Yassir Lo ha puesto a la derecha La verdad que lo ha puesto a la derecha Lo podría haber puesto a la izquierda Dame Lo podría haber puesto Cualquiera de los dos En la izquierda Como suplente Puesto a Gese Porque al final No había más opciones Porque las otras opciones De la derecha Eran Ramani Feo Yassir Colpas Nico Serrano Nico Serrano estaba ya en la media punta Colpas estaba en el otro lado En la izquierda Estaban Colpas y Feo Yassir Feo Yassir Estaba en la derecha Pues se ha puesto a Gese Porque había que poner a alguien Había que poner a alguien Y de hecho Pues ponemos a Gese Que la verdad Rendimiento prácticamente nulo No hizo ningún gol Tampoco ha tenido 20 partidos Pero no Han tenido 7 Han tenido 7 No sé cuántos es titular Pero han tenido 7 Podría haber hecho lo menos un gol ¿No? Uno ¿Sabes? Uno Solo pido uno Pero no Pobre rendimiento de Gese Muchos le culpan De que me hayan destituido Yo no sé No sé si Gese ha metido el gafe Pero Pero está claro Que desde que vino Ni rindió bien Ni nos fue bien como equipo Yo ahí lo dejo Solo nos queda la posición de delantero Chicos Y está muy claro Que debe ser Pues el delantero titular De la serie Y el killer Fransol Por delante de Fernando Llorente ¿Qué otras opciones había? A ver Mira por ejemplo Recuerda Stoichkov Stoichkov no está Kike Tampoco Pero es que Kike al final Se va del equipo Y tampoco Que juega Tres partidos Kike Es verdad que tiene un partido Ahí que mete un doblete Y no sé qué Pero Joga tres partidos Kike Stoichkov Ha jugado muy muy poco Tampoco Por número de partidos No entraba En los debates Bueno Llorente Llorente No sé si marca un gol O no marca ninguno Incluso A ver Lo voy a comprobar ya Por curiosidad Llorente ¿Metiste algún gol? Fernando Llorente Un total de Cero dólares Bueno Pues eso Este es el once Ideal chicos De la serie Es prácticamente el once Titular Desde el mercado de invierno Que fichamos a Alejandro Francés Y si en lugar de francés Hubiésemos puesto a Armilla Pues habría sido el once Titular de Del inicio de temporada Y que no ha cambiado Lo más mínimo Pues esto Lo que nos ha dejado El modo carrera Con el Ibar Chicos Queda a ver Ese top 5 Esa elección Del MVP de la serie Recuerdo Que esto lo habéis Votado vosotros Yo he ido poniendo Publicaciones Y he dicho Oye Eres aquí Para poder votar Por vuestro Jugador favorito Bueno Habéis votado El once Ideal y el MVP Sois vosotros Los que habéis elegido esto Así que Las quejas A vosotros mismos O a los que no habéis votado Habéis tenido tiempo Para hacerlo Vamos a ver el MVP 5 nominados había Por orden alfabético Lo voy a leer Por orden alfabético Para que nadie se piense Que lo estoy leyendo En un orden Que es el definitivo Akeche Expósito Feiyasier Fransol Y Corpas Solo 5 Nominados Al balón de oro De esta serie Al MVP De esta serie Vamos con el número 5 Chicos Corpas El extremo izquierdo Que Ahí veis los números Que ha firmado En 30 partidos 9 goles 6 asistencias Digo La verdad Un buen rendimiento La verdad Que es un buen rendimiento Mejor por ejemplo Que el de Ramani En la derecha Y es por eso Que Corpas Se ha colado aquí Yo los jugadores Estos No los elijo Por arte de magia No digo Este, este, este Cojo a los jugadores Que más valoración media Tienen en la temporada Sé que haciendo eso Los defensas Normalmente se quedan fuera Pero es que ¿Y qué criterio cojo? ¿Sabes? Es que si no cojo ese ¿Qué criterio cojo? Me lo invento el criterio Yo que sé Por lo menos Por lo menos Ahí tenemos algo Para coger A 5 o 6 jugadores Y no coger A los 20 de la serie Y bueno Pues Corpas 7 con 1 de valoración 9 goles 6 asistencias En 30 partidos El mejor extremo De la serie Bueno Podría ser Podría ser Podría ser Del quinto al cuarto Y de Corpas A Fiyo Yashir Es que esto es de coña No, porque al final Fiyo Yashir Está por encima En el MVP Pero no está de titular En el once ideal Mientras que Corpas sí lo está Al final, claro Pensáis que Fiyo Yashir Ha hecho mejor temporada Que Corpas Pero Como la posición De Fiyo Yashir No está definida Pues al final Se ha quedado fuera Del once Al final El tocar tantas posiciones Lo ha hecho Quedarse fuera Pero es Fiyo Yashir Que firma nueve goles Y dos asistencias Comenzando la temporada Claramente como suplente De esos 24 partidos Bastantes de ellos Serán Como suplente Y oye Pues ahí están Los números De Fiyo Yashir Es que no engañan Los números no engañan Estaba haciendo una gran temporada Y yo creo que es un jugador Que habría ido a más Yo creo que es un jugador Que habría ido a más Con el paso de De las temporadas Aunque no tenía Un grandísimo potencial Pero teniendo en cuenta Que tenía un jugador Con potencial peor Habría Se habría mantenido La plantilla Una temporada más Al menos O dos Top 3 chicos Corpas Fiyo Yashir Quien es el top 3 De esta serie El que habéis votado Vosotros es Akechi 32 partidos 13 goles Y 8 asistencias De gol 7 con 2 De valoración general Es El máximo goleador Y el máximo asistente De la serie Yo os tengo que decir Una cosa Yo no sabía Que Akechi había sido Tan importante Hasta que he visto Las estadísticas He visto Hostias Es que este tío Ha sido el que más goles Ha marcado Y el que más asistencias Ha producido Ha sido el que más goles Generales ha producido Y entiendo que Con distancia Que ha generado 21 goles Este jugador El media punta Del equipo Viendo estos datos Se me queda corto Un tercer puesto Pero es que Los dos primeros También han sido muy buenos También han sido muy buenos Yo creo que el top 3 Está muy claro Que Akechi De Exposito Y Y Fransol Estos 3 Eran sin duda Los mejores De la serie Y bueno Akechi Máximo goleador Y máximo asistente Y máximo asistente Se queda en la tercera posición Igual por sensaciones Pues Pues habéis pensado Que había jugadores por delante Y así lo habéis elegido Porque estamos ya en el top 2 Chicos Revelado el top 2 Revelado el top 1 Pero bueno Vamos a ver el top 2 primero Que es Edu Exposito 31 partidos para él 10 goles 10 goles Y 3 asistencias de gol Me han faltado asistencias De Edu Exposito La verdad Siendo centrocampista Lo normal es que hubiese dado Alguna que otra asistencia más Pero bueno 10 goles 3 asistencias 31 partidos jugados Chicos 7 de evaluación general ¿Qué voy a decir De Edu Exposito? Era el mejor jugador del equipo Era el mejor jugador del equipo Lo que no quiere decir Que haya sido El que mejor temporada haya tenido Habrá gente que piense que sí Que haya sido El mejor de la temporada Pero Habrá otra gente que no Porque el ganador No es él El ganador chicos Del MVP Del modo de carrera Con Eibar Es Fran Sol 34 partidos para El delantero 12 goles Y 6 asistencias Como veis 1 menos Kakech 1 gol menos Y 2 asistencias Menos Que en nuestro medio apunta 7,3 de evaluación general Es verdad que hay Gana Ahí es el mejor Ahí es el que Mejor ha rendido Según Los criterios del juego Y chicos Pues Ha coincidido El jugador Con mejor valoración Con el jugador Que mejor habéis Votado vosotros Habéis tenido Esa Esa coincidencia Ahí Pero eso ha elegido En MVP de la serie Chicos Gran delantero Que estaba cedido Que lo íbamos a fichar Casi seguro Para la segunda temporada Pero que el juego No nos ha dejado llegar A ese punto Cerramos por aquí El modo carrera Con el Eibar Con Fran Sol Como MVP Y chicos Deciros que Bueno es una serie Que me ha gustado Dentro de lo que Cabe Dentro de lo que cabe Me ha gustado la serie Lo que pasa es que Se ha acabado pronto Se ha acabado Antes de lo esperado Debido a una circunstancia Que es que el juego Pues hace cosas muy raras Y hace cosas que Que no son correctas Pero bueno Es lo que nos toca Mamar Y seguir Y seguiremos Con una nueva serie El fin de la serie Implica El inicio de una nueva Y será el sábado Modo carrera con el Barça Comenzaremos en la temporada La temporada 23-24 Comenzaremos en la temporada 23-24 La tercera temporada En el universo del Mónaco Va a estar guay Va a estar muy guapo Yo creo que va a estar Muy guapo En la segunda carrera Así que chicos Os espero Sábado En directo Modo carrera con el Barça Un aplauso para el Eibar Joder Que nos deja hoy Y que No sé Se nos queda como cuenta pendiente Para FIFA 23 Volver a repetir el Eibar Sin que me echen Quizá Quizá No voy a asegurarlo Hubo un día que lo aseguré Hoy no voy a hacer la promesa De que FIFA 23 Habrá modo carrera con el Eibar Pero Si os digo que Me queda Me queda mal salvo de boca Me queda mal salvo de boca Y Y algo habrá que hacer En un futuro Algo habrá que hacer En un futuro Chicos Espero que os haya gustado este vídeo Espero que os haya gustado La serie Y nos vemos Chao Game over 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 ¡Gracias!